El libro de Amós es tan interesante y tan profundo Y otra vez, uno de que se nos pierde a veces Les iba a decir, tal vez debería mencionar Me lastimé el brazo hace un par de semanas Pero estoy ya casi saliendo Entonces, no se preocupen por mí Pero eso significa que no traigo mi Biblia Y estoy moviendo mucho las manos O tratando de no Entonces voy a estar aquí leyendo de mi Biblia electrónica Entonces, hoy vamos a estar leyendo Básicamente desde Amós 1 1, versículo 3 Estábamos 2, versículo 5-6 Y voy a empezar contándoles como algo que me pasó esta semana Esta semana yo estaba en la internet Como seguramente todos estuvimos en algún momento Y estaba discutiendo con alguien política ¿Por qué estaba discutiendo con alguien política? ¿Por qué? Porque me parece súper divertido hacerlo en internet Cuando te peleas con alguien en la internet No sabes quién rayos es esa persona Como no tengo la menor idea quién es Nunca más voy a volver a hablar con ellos Entonces, platicamos de política Y la conversación era acerca de ¿Qué le pasó a Guatemala? ¿Por qué Guatemala no avanza? Yo hace tal vez menos de una semana o dos Había visto un video, una plática De un señor que estaba hablando de por qué Latinoamérica no había avanzado Él había dado varias teorías diciendo La izquierda dice Que fue de que Lo que pasó es de que Es Que la colonia hizo esto y aquello E hizo que la gente fuera más pobre Porque los explotan Es la culpa de los ricos Y después explica que la derecha Cree de que es la culpa de la cultura de la gente Y de la geografía Que la geografía de Latinoamérica Hace demasiado calor Lo que significa que la gente no puede Trabajar demasiado duro ¿Verdad? No puedes trabajar en una fábrica en la costa Sin aire acondicionado Y Y de que la cultura de la gente Que entonces no avanzan Y Pero él dice Yo creo que en realidad es un poco diferente Simplemente Latinoamérica nunca tuvo oportunidad En toda su historia Latinoamérica tenía demasiada gente Lo que hacía de que De que la mano de obra Fuera demasiado barata Entonces Hacer industria Construir una fábrica Comprar las máquinas industriales Para poder producir En vez de 100 Piezas de ropa al día Porque tienes 100 trabajadores Para producir mil Parece una inversión demasiado cara Porque para eso solo contratas a mil trabajadores Y otra vez Puedes leerlo de que hay mil y una razones De por qué Latinoamérica no avanzó Y aplicar lo mismo a Guatemala Es decir El sistema político De que construyeron La gente que estaba acá Era un sistema Basado en la raza Si tú no eras De España No podías Ser un político Y si tú habías nacido aquí Y eras español Tenías todo el poder económico Y si no eras ni español Pero sí nacido aquí Entonces apenas lograbas avanzar Y si no te trataban como esclavo Y esa división racial Hizo de que la gente No pudiera avanzar Entonces no hay una manera de hacerlo Pero Después de eso ya pasaron 100 años ¿Verdad? Y esta discusión política Que estaba teniendo No se trataba acerca de eso Eso solo yo lo usé Para mis argumentos Y como cualquiera en internet Yo creo que yo gané Por mis argumentos Pero Me pareció muy interesante Lo que decía la otra persona La otra persona dijo Miren Lo que pasa con Guatemala Es de que hay muchos religiosos Yo me quedé como pensando Mira De todos los grupos Que le puedes echar la culpa ¿De por qué no avanza el país A los religiosos? Qué extraño ¿Verdad? ¿Y por qué? ¿Qué tienen los religiosos? Y dice Que todos los religiosos Siempre votan Como grupo Para las cosas que ellos quieren Entonces no No hacen las cosas que yo quiero No lo dijo tan así ¿Verdad? Pero Simplificándolo Y yo me quedé como Entonces ¿Qué quieres? Que voten en contra De sus propios intereses Pero pensé Y al mismo tiempo En mi mentalidad O como yo creo De que deberían Votar los cristianos No tendríamos Los gobernantes Que tenemos Y según él Es la culpa De los religiosos De que votaron Por los gobernantes Que tenemos Y entonces me pareció A mí muy interesante Que yo le he hecho La culpa a él Y él me ha hecho La culpa a mí Y al final Los dos estamos Infelices Y creo De que habla Un poco eso Esa conversación Eso de que De que no podemos Llegar a un acuerdo Acerca de Lo que nos va A estar un poco Hablando aquí Amos Porque Amos no estaba Pensando en Guatemala Amos no tenía Concepto de Guatemala Amos no tenía La menor idea Que había Algo De este lado Del océano Amos hubiera Quedado inmensamente Sorprendido Que existía Europa Un lugar De que quedaba Bastante más cerca Entonces Amos hubiera estado Inmensamente Sorprendido De que existía China Un lugar De que queda Conectado A ellos Y que seguramente Ellos recibían Productos chinos Entonces Amos Él no nos Estaba hablando A nosotros Pero Dios A través De Amos Ha dejado Un mensaje En la Biblia De que todavía Nos importa O nos debería Importar A nosotros Inmensamente Y esa Esa es la razón De por qué Vamos a seguir Leyendo Amos La semana pasada No la semana pasada Hace como Tres semanas Les hablé Acerca de Amos 1-1 Y 1-2 Acerca de Que Acerca de la idea Que El libro de Amos Está diciendo Está Llamando al pueblo A regresar A Dios Pues ahora Vamos a Seguir Después de ese Mensaje Una vez Amos Dice eso Dice Mi mensaje Es El león De Judá Dios Dios mismo Usando su nombre Ruge Desde Sion Una vez Él Anuncia esto Y dice Dios Está Anunciando Desde Jerusalén Está sentado O Dios Bueno No está sentado Dios Está En el templo Dice Amos Eso es lo que Quiere decir Cuando dice Que ruge Desde Sion De que ruge No desde los cielos Sino que Desde el templo En el monte De Sion Ruge Desde Sion Y está Anunciando Y recuérdense ¿Por qué ruge Un león? ¿Qué es lo que Está pasando Cuando un león Ruge? Cuando un león Ruge Un león Está anunciando Está hablando Acerca de algo Te está diciendo Algo Te está tratando De decir algo ¿Verdad? ¿Por qué ladra El perro? Porque algo pasó Te está tratando De decir algo Está tratando De comunicarse Un león Usualmente Ruge Cuando está A punto De cazar Bueno Cuando ha cazado Cuando tiene La presa Un león Ruge Para asustarlo ¿Verdad? Y que quede Asustado El animal Y lo mata Un león Ruge Cuando está Declarando Su territorio Y dice Todo esto Es mío Esta es Mi tierra Esta es Mi territorio Nadie se Meta conmigo Aquí Y un león Ruge Para llamar De regreso Aquellos Que están Perdidos Para llamar Ya en la noche A todos Los otros Leones De su Grupo De leones Que regresen A él Estas son Algunas De las razones De por qué Ruge el león Y Lo que nos Dice Amós Empieza Con la introducción Diciendo El león O Dios A ver ¿Cómo es? Jehová Ruge Desde Sion Y da su voz Desde Jerusalén Se enlutan Los prados De los pastores Y se seca La cumbre Del Carmelo Está anunciando Algo Y están Y dado el contexto Parece que está Anunciando Una de dos cosas Está anunciando De que El león Está anunciando O que tiene La presa Lista Para devorarla O está Anunciando Regresen A mí Mi pueblo Entonces Sigamos Leyendo Y miremos Cuál es la presa Del Señor Y vamos Con Amós Tres Así ha dicho Jehová Por tres pecados De Damasco Y por cuatro No revocaré Su castigo Porque trillaron A Galahad Con trillos De hierro Enviaré Fuego A la casa De Hazael El cual Devorará Los palacios De Ben Halad Romperé Los cerrojos De Damasco Exterminaré A los habitantes Del valle De Aben Y al que Porta El cetro De Bet Edén Y el pueblo De Siria Será llevado Cautivo A Kir Ha dicho Jehová Este es el Primera Esta es la primera De las profecías O edictos En contra De las naciones Alrededor de Israel De los vecinos De Israel Bueno De Israel Sí De Israel Cuando Describen Estas profecías Usualmente Dan Te dicen Mira Esta es la primera Profecía La primera Profecía Es con Siria Siria quedaba Al norte Bastante lejos Damasco Quedaba Bastante lejos Al norte No era El vecino Más cercano Sino que Quedaban Lejos Al norte Y después Tenés a los Filisteos Que quedaban Lejos Al sur Para Israel Los filisteos Eran Vecinos De que a veces Con los que a veces Se peleaban No eran los vecinos Que quedaban A la par Y después Después de esto Tenés Tiro Tiro Sí queda cerca Pero Era una nación Marítima No les importaba Mucho a Tiro Lo que quedaba Dentro de la tierra Muy Si Si te quedaba Unos cuantos días Desde la costa Ya no era De Tiro Y luego Habla de Edom Que otra vez Queda Hacia el sur Esta A ver Tiro quedaba Al este Edom Al sur Oeste Luego Amón Que ya se está Acercando Más Ya solo queda Del otro lado Del mar De Galilea Y luego Tenés Moab Que queda Del otro lado Del río Jordán Y finalmente Tenés Juda Que ahí sí Ahí está Colindancia Ahí sí Hay frontera Directa Y con quienes Se peleaban Todos los días Y estas son Las Siete Diferentes Siete diferentes Profecías En contra De estos pueblos Y al final De esto Hay una profecía En contra de Israel Y el pastor Juan Carlos Habló acerca de eso La semana pasada Y antepasada Entonces Nos vamos a enfocar Nosotros El día de hoy En estas Siete profecías Y tratar de entender Qué está pasando Y qué nos dice Dios Y qué deberíamos Tomar como lección Por lo menos Una lección De esto El día de hoy Porque Otra vez Aquí Amos No sabía nada De Guatemala Pero Dios Sí sabía de Guatemala Entonces Podemos tomar De aquí Nuestras lecciones Bueno Entonces Damasco ¿Verdad? Se destruirá Damasco Básicamente Dice Dios Jehová dice Por tres pecados Damasco Y por cuatro No reucaré Su castigo Porque trillaron A Galad Con tríos De hierro Ahora Nosotros Tenemos poco Contexto No sabemos Mucho acerca De Poesía Y escritos De esa región O Hebreos Y no sabemos Mucho Qué quiere decir Esto Acaso Nos está diciendo Aquí De que cometieron Cuatro pecados ¿Verdad? Por tres Por tres Pecados De Damasco Y por cuatro No revocaré Su castigo En realidad Esto solo es Una manera De hablar Que se encuentra En otras partes De la Biblia Y básicamente Está diciendo Si no los Per Ustedes han oído Esa frase Esa frase Que dice Si me engañas Una vez Es tu culpa Si me engañas Dos veces Ya es mi culpa Nunca la han oído Es algo así Creo que es en inglés Básicamente Es esa misma idea Un pecado Lo puede perdonar Dos Ya 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 uno Debería saber mejor Tres Y cuatro Ok Ya hay que hacer algo Ya debió haber pasado algo Esa es básicamente La idea detrás de eso Está diciendo No solo por tres No solo por cuatro Pero por la multitud De pecados Que ha cometido Damasco Esto ocurrirá Y el pecado De que está Que comparte Es Porque trillaron A Galad Con tríos De hierro Y tenemos que recordar Amos era un pastor Amos era un granjero Amos tenía animales Y cuidaba Bosques Amos hubiera sabido Que Galad Era básicamente Un bosque Reconocido Porque tenía árboles Que Que sacaban Diferentes Productos medicinales Y perfumes Entonces Nos está dando Dos lados O dos diferentes Ideas Con decir Porque trillaron A Galad Con trillos De hierro Es una metáfora Acerca de La agricultura Que destruyeron Los bosques Y al mismo tiempo Que destruyeron El área Que mataron A todos Que han Han Destruido El lugar Y para tomar Una idea De Básicamente Entonces Si esta es la metáfora Si la metáfora es Trillaron A Galad Con Digo Si trillaron A Galad Con trillos De hierro Por cierto Un trillo Es lo que se utiliza Para romper La tierra Cuando estás Haciendo agricultura Si Ok Yo lo tuve que Buscar Yo no sé Ustedes Tal vez Ustedes Si sabían Entonces Para Para ver De que A que se está Refiriendo Veamos a Segunda De Reyes Trece En Segunda De Reyes Trece Nos habla Acerca De la historia Que posiblemente Amos Se está Refiriendo Amos Está diciendo Trillaron A Galad Con trillos De hierro Y Otra vez Es una metáfora Extraña Se puede Referir a Varias Cosas Pero aquí En Segunda De Reyes Podemos Ver Segunda De Reyes Trece Podemos Ver Lo que Usualmente Es aceptado De que De lo que Se está Refiriendo Entonces Dice Segunda De Reyes En el año Veintitrés De Joás Hijo De Osaquías Rey De Judá Comenzó A reinar Joás Hijo De Jerú Jeú Sobre Israel En Samaria Y Reino Diecisiete Años Él hizo Lo malo Ante Los ojos De Jehová Y siguió Tras Los pecados De Jeroboam Hijo De Nabat Quien Hizo Pecar A Israel No Se Apartó De Ellos Por Esto Se Encendió El furor De Jehová Contra Israel Y Los Entregó En Mano A Hazael Rey De Siria Y En Mano De Bel Halad Hijo De Hazael Por Mucho Tiempo Pero Joacás Imploró El favor De Jehová Y Jehová Lo Escuchó Porque Vio La Opresión De Israel Pues El Rey De Siria Los Oprimía Entonces Jehová Dio Un Libertador A Israel Y Salieron Del Dominio De Los Sirios Sin embargo No Se Apartaron De Los Pecados De La Casa De Jerobo Am Quien Hizo Pecar A Israel Y Anduvieron En Ellos También El Árbol Ritual De Acera Seguía En Pie En Samaria No Se Había Quedado Gente No Le Había Quedado Gente A Joacás Salvo 50 Jinetes 10 Carros Y 10 Mil Hombres De Infantería Porque El Rey De Siria Los Como Polvo De La Tría Los Demás Hechos De Joacás Todas Las Cosas Que Hizo Y Su Poderío No Están Escritos En El Libro De Las Crónicas De Los Reyes De Israel Joacás Reposó Con Sus Padres Y Los Sepultaron En Samaria Y Su Hijo Joás Reino En Su Lugar Aquí Leemos Una Crónica De Reyes Como Muchas Otras Pero Nos Habla Cerca De Lo Que Creemos Que Amos Se Está Refiriendo Cuando Amos Dice Han Trillado A Galad Con Trillos De Hierro Se Puede Estar Refiriendo A Esta Idea Para Él Hubiera Sido Esto Historia Reciente En Los Últimos 100 200 Años Esto Pasó De Que Galad Fue Destruido Completamente Israel Fue Ocupado Por Los Sirios Y Mataron A Tanta Gente Que Quedó Reducido A Este Nivel El Ejército De Israel Al Tener Una Fuerza Miniatura En Comparación A Otras Y Que Es Lo Que Pasa Que Hará Jehová Por Este Pecado Por La Destrucción Inhumana De Esta Región Galad Quedaba Del Otro Lado Del Río Jordán En Lo Que Podría Ser El Este Del Jordán Y Mucho De Lo Que Nos Va A Hablar Aquí Amos Ocurre De Este Lado Del Jordán Este Lado Del Jordán Era famoso Porque Allí Habitaban Los 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 Ganaderos Era Buena Tierra Para Ganado Y Habían Grandes Bosques Y Grandes Viñedos Era Menos Agricultura Que Ganadería Parece Y Esto Lo Podemos Saber Porque En Josué La Tribu La Mitad De La Tribu De Manasés Y La Tribu De Se Me Olvido Cuál Es La Otra Dos Tribus Quedan De Ese Lado Del Jordán Y Luego Se Nos Olvida Nosotros Y Cuando Volvemos A Ver El Mapa Ya No Están ¿Y Por qué? Porque Galahad Fue Trillada Con Trillo De Hierro Y Fue Destruido A Tal Nivel Que Ya No Habían Israelitas De Ese Lado Del Río Esto Lo Que Nos Está Diciendo Es Porque Hicieron Un Genocidio En Contra Esas Personas Porque Fueron Inhumanos Al Tratar Con Ellos Porque No Dejaron Nada Hasta Las Raíces De Las Personas Que Estaban Ahí Fueron Arrebatadas Nadie Sobrevivió So Eso Se Está Declarando Damasco Que Será Destruido Y Cómo Será Destruido Romperé Los Cerrojos De Damasco Exterminaré A Los Habitantes Del Valle De Aben Y El Que Trae El Certo En Bet Edén Y El Pueblo De Siria Será Llevado A Kir Cautivo A Kir Esto Básicamente La Barra De La Puerta El Cerrojo Significa Romperé Sus Puertas Para Que Puedan Entrar Enemigos A Destruir La Ciudad Y Tal Vez Déjenme Ver Tal Vez A Ustedes No Les Suena Tal Vez Ustedes Son Inmensos Fans O Han Estudiado Esto Profundamente Las Otras Dos Las Otras Palabras Que Dice Ahí Betedén Y Aben Esas Son Regiones Asociadas Con Los Reyes Que Leímos En Segunda De Reyes Estos Son Los Reyes Que Destruyeron Esta región Pero Ok Continuamos Y Voy A Voy A Voy A Dar Un Poco Menos De Contexto Con Las Otras Profecías Entonces Vamos Por El Versículo 6 Así Ha Dicho Jehová Por Tres Pecados De Gaza Y Por Cuatro No Revocaré Su Castigo Porque Llevo Cautivo A Todo Todo Pueblo Para Entregarlo A Edom Enviaré Fuego Al Muro De Gaza El Cual Devor De Sus Palacios Exterminaré A Los Habitantes De Azol Y Al Que Porta El Cetro En Escalión Volveré Mi Mano Contra Escrón Y Permanecerán Los Sobrevivientes De Filistea Ha Dicho El Señor Jehová Los Filisteos No Eran Cananitas No Eran Gente De Esa Región Ellos Eran Probablemente Gente Que Venía Del Mar Ageo Y Tenían Cinco Grandes Ciudades Que En Diferentes Momentos Fueron Destruidas Por Diferentes Invasores Por Los Hititas Por Los Judíos Por Diferentes Personas Y Tenían Cinco Grandes Ciudades Y Parece Como Que Amos Para El Tiempo De Amos Ya Solo Habían Cuatro Grandes Ciudades Pero ¿Cuál Es El Pecado Que Dan Que Acusa Amos A los Filisteos Del Cual Acusa Amos A los Filisteos Es Porque Llevó Cautivo A todo Un Pueblo Para Entregarlo A Edom Básicamente Trata De Personas ¿Verdad? El Primer Gran Pecado Que Nos Habla Es El Destruir Una Región Matar A todos Un Genocidio Aparentemente Y La Destrucción De La Región Como Tal El Segundo Gran Pecado Que Nos Dan Ahora Acerca A los Filisteos Es Es Venta De Una Comunidad Entera No Solo No Solo Verdad Capturar Algunos Enemigos Y Llevarlos En Cautiverio Sino Que Una Comunidad Entera Esto Otra Vez Es Un Crimen Social Es Un Crimen Inhumano Es Un Castigo Inhumano Es Algo Que Va En Contra De La Ley Natural Podríamos Decir No Solo Atacaron A un Pueblo Sino Que Lo Atacan Y Agarran A Todos Mujeres Niños Jóvenes Hombres Adultos Ancianos Todos Los Llevan Cautivos Y Los Venden De Esclavos En Edom Y Como Dice Que Que Ocurrirá Con Ellos Serán Destruidos Volveré Mi Mano Contra Ecrón Y Perecerán Los Sobrevivientes Desde Filistea Ha Dicho El Señor Jehová Y Vamos Por El Versículo 9 Así Ha Dicho Jehová Por Tres Pecados De Tiro Y Por Cuatro No Revocaré Su Castigo Porque Entregaron Cautivo A Todo Un Pueblo Edom Y No Se Acordaron Del Pacto De Sus Hermanos Otra Vez Trata De Personas Tiro Pueden Recordar Era El Pueblo Que Estaba Aliado Con El Rey Salomón Que Iban Ahí Que El Rey Salomón Mandaba A Esa Región Gente A Cortar Árboles Como Digo No Una Muy Buena Política Del Lado Del Rey Salomón Pero Verdad Había Un Pacto Entre Hermanos Entre Pueblos Y ¿Qué Es Lo Que Hace Tiro 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 Parece Participar Otra Vez De Esta Esclavitud Otra Vez Capturan A Pueblos Enteros Y Los Mandan De Esclavos A Edom Edom Como Les Dije Queda Del Otro Lado Del Mar Muerto Más A La Altura De Judá Mandar A Alguien Edom Era Mandarlo Por La Digamos Bueno Hacia China En La En La Ruta De Seda Edom Hubiera Ido Hacia El Este Y Hubiera Ido Hacia India Y Hacia Bueno El Centro De Asia Y Hacia China Y Hacia Allá Hubieran Mandado Esclavos Hubieran Mandado Esclavos Y Diferentes Productos Y De Allí Hubieran Venido Productos Del Este Por Es Que Los Mandan Hacia Edom No Es Necesariamente Que Ese Pueblo Tuviera Muchos Esclavos Sino Que Eran Hacia Donde Iba La Ruta Pero Miren Tiro Era Famoso Por Esto No Era La Primera Vez Ni La Última Vez Que Oímos Acerca De Que Tiro Participa En La Esclavitud Y Nosotros Reconocemos Y El Mundo Entero Reconoce Esto Porque Hasta En La Iliada De Homero Aparece Escrito La Iliada ¿Verdad? Siendo Uno De Los Libros Escritos Por Homero El Gran Escritor Griego De La Antigüedad Que Escribe La Iliada Y La Odisea La Iliada Es El Libro De Que Donde Sale Aquiles Y De Que Van A Conquistar Troya ¿Verdad? Como En La Película Troya Bueno Lo Que Pasa Es Que Tiro Participa Activamente En La Esclavitud Que No Era Raro Para El Mundo Antiguo El Mundo Antiguo No Tenían Máquinas Corrían En Sangre Humana ¿Verdad? Todo Ocurría A través Del Músculo Animal O El Músculo Humano Por lo Tanto Habían Muchos Esclavos Y Amos Los Está Acusando De Esto Como Un Gran Pecado No Como Un Pecado Normal Como Un Gran Pecado Un Gran Pecado De Que No Solo Ocurre Una Ni Dos Ni Tres Ni Cuatro Veses Sino Que Usa Una Expresión Para Decir Ha Ocurrido Demasiado Y Ahí Continuamos Con Tiro Tiro Vamos Por El 10 Enviaré Fuego Al Muro De Tiro El Cual Devorará Sus Palacios Y Vemos Aquí Algo De Que Ocurre Una Y Otra Y Otra Vez De Que El Señor Anuncia Fuego Anuncia Destrucción No Solo Destrucción Pero Destrucción Entera Hacia Los Gobernantes Hacia Los Poderosos Y Hacia Ciudades Enteras Con Los Filisteos No No Quedarán Los Sobrevivientes Con Tiro Caerá Fuego Sobre Ellos Y Podemos Continuar Del 11 Al 12 Tenemos El Juicio Contra Edom Así Ha dicho Jehová Por Tres Pecados De Edom Y Por Cuatro No Revocaré Su Castigo Porque Persiguió Con Espada Su Hermano Y Suprimió Su Compasión Porque En su Furor Siempre Ha Destrozado Y Ha Guardado Continuamente El Rencor Enviaré Fuego A Temán El Cual Devorará Los Palacios De Bósfora Edom Si Ustedes No Saben Otra Vez ¿Verdad? Queda Al Sur Y Al Este Del Otro Edom Es Otra Palabra Para Esaú Lo Que La Razón De Por Está Diciendo De Que Persiguieron A Sus Hermanos Es Porque Esta Gente Ellos Los Miraban Como Racialmente Similares A Ellos Los Miraban Como La Familia De Esaú Que Era Hermano De Jacob Entonces Era Ellos Tenían Eran Familia Más Aún Así Edom Era Bueno Otra Vez Que Es Lo Que Dice Persiguió Con Espada Su Hermano Y Suprimió Su Compasión Que Es Lo Que Hacía Tuvieron Guerra Con Edom Y Edom Entraba Y Destruía Y Destruía Todo Y Perseguía Su Hermano Con La Espada Y Suprimía Su Compasión Lo Que Parece Sugerir Que Mataban A Todos Otro Crimen Social Otro Crimen De Que Era En Contra La Humanidad Como Tal Uno De Que No Es Apto Para Humanos Del 3 Al 15 Tenemos Amón Así Ha dicho Jehová Por Tres Pecados De Los Hijos De Amón Y Por Cuatro No Revocaré Su Castigo Porque Para Ensanchar Su Territorio Reventaron A Las Mujeres De Galad Que Estaban Encintas Prenderé Fuego En El Muro De Raba El Cuatro Devorará Sus Palacios Y Con 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 Clamor En El Día De Batalla Y Con Tormenta En El Día De La Tempestad Su Rey Irá El Cautiverio Él Y Y Todos Sus Príncipes Ha Dicho Jehová Amón Parece haber Participado En La Destrucción De Galad Junto Con Los Sirios Amón Había Se Suprimido Al Al Mismo Tiempo Que Moab Por Israel Mientras Que Edom Fue Suprimido En Su Tiempo Por Judá Cuando Estaban En Sus Grandes Extensiones Pero Justo En El Tiempo Del Rey Antes Del Rey Que Leímos En Segunda De Reyes Ese Fue Un Rey Débil Y Fue Destruido Su Reino Y Fue Suprimido Por Los Sirios Y Los Amonitas Y Los Moabitas Y Todos Ellos Y Edom Fue Bueno Edom Había Sido Suprimido Justo Alrededor Del Tiempo De Amos Todas Estas Son Es Una Región Cercana Es Una Región Bastante Pequeña Y Ellos Se Están Peleando Con Sus Vecinos Y Aquí Lo Vemos Una Y Otra Vez Estas Mismas Historias Parecen Que Fue Lo Que Hicieron Los Amonitas Crímenes De Guerra No Dejaron A Nadie Destruyeron Todo Si Los Si Si Los Sirios Triaron A Galad Quien Fue Quien Destruyó Esas Raíces Quienes Destruyeron Las Generaciones Futuras Fueron Los Amonitas Y Así Continúa La Historia En Segunda De Amos En Cuanto A Moab Así Ha dicho Jehová Por tres Pecados De Moab Y por cuatro No revocaré Su castigo Porque quemaron Los huesos Del rey De Dom Hasta Calcinarlos Enviaré Fuego A Moab El cual Devorará Los palacios De Cariot Moab Morirá En medio De Alboroto Con clamor Y sonido De Corneta Yo quitaré Al juez De En medio De Ellos Y junto A él Mataré Sus Magistrados Ha dicho Jehová ¿Qué fue Lo que Hizo Moab Otra vez Otro crimen De guerra Desacró Los Restos De Los Muertos No Solo Fue A la Guerra Y Mató A la Gente Sino Que Desacró Los Huesos De Los Muertos Y Por cierto Aquí Otra vez Tenemos Historia Física Tenemos Aeroglíficos O pues La Piedra De Moab Se le llama Donde está escrito En su lenguaje Que ellos Lograron Ser liberados Desde la Fuerza De Judá De Israel Y de Edom Y que Lograron Tomar Su territorio Aquí Moab Otra vez Otro Crimen Social Y Vamos Finalmente En el 4 y 5 A Judá Porque Recuérdense Amos Le habla No a Judá Sino Que a Israel El reino Del norte Y dice Así Ha dicho Jehová Por tres Pecados De Judá Y por cuatro No revocaré Su castigo Porque Despreciaron La ley De Jehová Y no guardaron Sus decretos Y porque Les hicieron Erras Sus mentiras Tras las cuales Anduvieron Sus padres Enviaré Fuego A Judá El cual Devorará Los palacios De Jerusalén Y ahí Termina Esa parte Y después Continúa Con la profecía En contra De Israel Ok Entonces Esto quizás Pareció Una lección De historia ¿No? Les hablé un poco Acerca de la geografía Del lugar Les hablé Acerca de la historia De estos diferentes lugares Pero por qué Nos importa ¿Verdad? Ya casi que Los puedo oír Ustedes pensar Diciendo Bueno Mira Yo Yo tengo problemas En el aquí Y ahora La economía Mira Mira La gasolina Me duele un poco El codo Cada vez De que voy A llenar La gasolina Ahí Se van Subiendo Y subiendo Los números Cuando se llenaba El carro Con cuatrocientos Ahorita Estás ahí Seiscientos Tal vez Tienen problemas Con su familia ¿No? Tal vez Ustedes Verás Están peleando Con alguien Con sus amigos Tal vez El trabajo ¿Verdad? El jefe Que se cree Lo que Lo que estoy diciendo Es Todos tenemos problemas ¿Por qué nos importaría Esto? Y con un montón De nombres Extraños ¿Verdad? Que se nos pierden Mira Yo A mí La verdad Llevaba Tanto tiempo Sin pensar En esto Que se me habían Olvidado Los amonitas ¿Quiénes Son ellos? Los tuve que Volver a ir a buscar ¿Por qué? Porque otra vez Se mire Se siente Como que está Tan separado De nosotros Esto a veces Que nos cuesta Leer el antiguo Testamento Y tratar de entender Dios ¿Por qué me diste Esto a mí? Creo que aquí Hay una lección Inmensamente importante Para nosotros Para nosotros No solo como personas Individuales Pero como Como una sociedad ¿Por qué? Porque ¿Qué es lo que Nos está diciendo aquí? ¿Cuál es la lógica Detrás de la situación Que nos está Describiendo Amos? ¿Qué dice El Señor? El Señor Está ¿Qué dice Jehová? Jehová A A Rugido Desde donde está A rugido Y está Hablando Aquí Tengo la presa Mi juicio Caerá Sobre estas Naciones Está anunciando El Señor Que esto Ha ocurrido A estas Sociedades Enteras ¿Qué pasó Con Damasco? Damasco Destruyeron Un lugar Destruyeron Los árboles Destruyeron Los campos Mataron A todos Los que estaban Ahí Y no dejaron Sus descendencias No permitieron Que sus descendencias Quedaran En las tierras De sus antepasados ¿Y qué pasó? ¿Qué ocurrirá? Serán Destruidos Serán Llevados En cautiverio Y así fue Los invadieron Luego Los asirios Y los llevaron En cautiverio A donde ahora Sería tal vez Kurdistán ¿Qué pasó Con los filisteos? Los filisteos Participaron En trata De personas Entraron A Judá Y a Israel Y capturaban A comunidades Enteras Pueblos enteros Y se los llevaban De esclavos Hombres Mujeres Niños Ancianos Los llevaban De ancianos Los llevaban De esclavos Y los vendían Hacia Tierras extranjeras A que nunca más Fueran reconocidos ¿Qué pasó Con Tiro? Tiro participó Con ellos También llevaron Esclavos Por todas partes Y ellos Quizás los llevaban Para el otro lado De la ruta Y eran famosos Por esta esclavitud Y rompieron Los lazos Que tenían Rompieron Las alianzas Que tenían Con estos reinos ¿Qué pasó Con Edom? Edom Percibió a su hermano Mataban a gente Lo hacían Sin compasión Si tal vez Alguien En el ejército ¿Verdad? Se rendía No, yo me rindo ¿Verdad? Llévenme de esclavo Prefiero eso A que me muera ¿Qué hacía Edom? Sin compasión No trataban A los israelitas Y a los judíos Y mataban A todos ¿Qué pasó Con Amón? Amón Con crímenes De guerra Los acusa De genocidio De matar A niños Dentro del vientre De una mujer Esto Creo Bueno Esto es Amón Al destruir Las generaciones Destruir a todos Y ¿Verdad? Y este es uno Bueno Lo que nos está Describiendo Es tan Visible En cuanto a Amón Como un crimen De guerra Matar A los niños Dentro de los vientres De sus madres Y continuamos Con Moab Que desacran Restos humanos Y con Judá Judá Quizás Es uno de los Que Es uno de los Que Deberíamos oírlo Un poquito más Judá Conocía La ley Pero rechazan La ley De Dios Aunque la Conocen La ley Aunque saben Que es lo bueno Y que es lo malo Aún así Descartan La ley Lo que tienen En común Estas diferentes Profecías Es de que No son Profecías Exactamente En contra De una Persona No es Porque el Rey De los Filisteos Se alzó En guerra Y fue Y conquistó Y llevó A esclavos Sino que es Una condenación En contra Del pueblo Entero Por la decisión De pocos Muchos Sufrirán Y no Quedarán Sobrevivientes De los Filisteos ¿Qué pasará Con Damasco? Será destruida En sus ciudades Sus valles Sus tierras Y serán Llevados En cautiverio ¿Será llevado El rey En cautiverio? ¿Será llevado La aristocracia En cautiverio? No Será llevado El pueblo En cautiverio Y caerá fuego Y serán Destruidas Sus ciudades Y Esto ocurre Una Y otra vez Por crímenes De guerra Por crímenes Inhumanos Pero no Solo crímenes Inhumanos Pensamos Otra vez Son crímenes Inhumanos Sociales Cada uno De ellos Podríamos decir Es una sociedad En contra de la otra O es La sociedad De sí misma Viéndose corrupta Por estos pecados Y por eso Te debería importar A ti Por eso Esa es la elección Que deberíamos tomar Porque no solo Es lo que tú haces En tu día a día Lo que importa Pero es tu sociedad Misma La que importa Tal vez En algún momento Otra vez Pudiste haber pensado Mira ¿Por qué oramos Por Guatemala Aquí Todos los domingos? Claro Si Guatemala Le va bien Tal vez a ti Te va mejor ¿Verdad? Hay más trabajo Que bueno Pero en realidad Es porque está escrito Que el nombre De las naciones Serán escritos En los libros Que no es No está escrito De que tú Serás salvo Mientras que es verdad Que sí Que es un paso individual Están escritos De que las sociedades Que los pueblos Serán salvos Creo que es importante Reconocer De que no todos Los filisteos No todos los sirios No todos los De tiro No todos los De don No todos los Amonitas No todos los moabitas Eran malos ¿Verdad? Seguramente Habían bebés En esas sociedades Mas aún así Cae el juicio De Dios Sobre la sociedad Entera Entonces Veamos otra vez Esos crímenes Damasco Destruye Gilead Destruye El ambiente Y destruye La región De tal manera Que la gente No pueda regresar A su tierra ¿Acaso Guatemala No ha hecho lo mismo? ¿Acaso Guatemala En su larga historia No ha hecho lo mismo? ¿Acaso no ha habido Destrucción ambiental? ¿Acaso no personas Han sido sacadas De su tierra? Creo que esa es una herida Que Guatemala Todavía siente En cuanto a la guerra civil Los filisteos Venta de personas Venta de comunidades Enteras Dice Yo creo que Solo podemos mover Al mundo moderno Como trata de personas Y eso Ocurre Ambos Como trata De personas Activa Como la participación En esta trata De personas Entre los filisteos Y Tiro ¿Qué es lo que Pasa con Edom? Que hermanos Se persiguen Entre sí Que se matan Que hay gente Que no tiene compasión Dentro de esta sociedad Amón también Habla de Crímenes de guerra Extinción de familias Genocidio Otra vez Cosas que a Guatemala Se le han acusado Y Moab De desacrar restos Con Moab Tal vez estamos bien Ok Sacamos cinco de seis Cinco de seis Pecados Que Hubieran Destruido Una sociedad Cada uno Y finalmente Tenemos a Judá Que nos sabe Un poco De qué podemos hacer ¿Qué ocurre Con Judá? ¿Y por qué Tendrá Israel Pecado? Creo Miren Judá Rechaza La ley De Dios Cuando la conoce Y eso Somos nosotros Nosotros Conocemos La ley De Dios No solo Somos regidos Por la ley Natural Como son Los otros Pueblos Judá Conociendo La ley No hace Estos grandes Pecados Más aún así No reconocen La ley De Dios Los otros Pueblos No conocían A Dios Al no conocer A Dios Bueno La única Ley Que los Rige Es la ley Natural En que no Cometan Actos Inhumanos Más aún así Lo hacen Nosotros Estamos peor Que Judá Judá Estaba en Un lugar Más alto Ellos no Cometen Estos grandes Pecados Pero aún así Ignoran La ley De Dios Nosotros Conocemos La ley De Dios Más aún así Nuestra sociedad Es una Donde ocurren Cosas inhumanas Todos los días ¿Por qué Oramos Por Guatemala? Oramos Por Guatemala Para que el pueblo No sea parte Del Señor Cuando leímos Segunda de Reyes Trece Tal vez Ustedes Les Haga sentido Esto Porque Porque decía Entonces Jehová Dio un libertador Versículo 5 Dio un libertador A Israel Y salieron Del dominio De los sirios Así evitaron Los hijos De Israel En sus moradas Como antes Jehová Los salva Jehová Los guarda Jehová No los ha No les ha dado Juicio Más aún así Versículo 6 Sin embargo No se apartaron De los pecados De la casa De Jeroboam Quien hizo pecar A Israel Y anduvieron En ellos ¿Qué es Lo que pasa ahí? El pueblo Se aparta Del Señor Y no regresan A la ley De Jehová Nosotros Oramos Por Guatemala No para que Guatemala Sea rica Sería bueno No oramos Por Guatemala Para que Guatemala ¿Verdad? Conquiste las otras naciones Para que seamos Libres de opresión Nosotros oramos Por Guatemala Para que Guatemala Reconozca a Dios Porque necesitamos Que Guatemala Reconozca a Dios Necesitamos Entender la lección De estas profecías Que es el pueblo El que necesita Darse la vuelta Que las autoridades ¿Verdad? Como dije Representan al pueblo Y en Guatemala Ni nosotros Los religiosos Ni esta persona Que me imagino Que era Tea Con quien me estaba Peleando en la internet Ninguno Estamos felices Con nuestras autoridades Y creemos Que nos están Llevando en mal camino Pero él dice Ese mal camino Es el mal económico Y todas estas Diferentes cosas Yo digo Jehová Está rugiendo Jehová ruge Y te llama A ti A regresar O si no Ruge Para declararte Su presa Entonces El día de hoy Les pregunto ¿Acaso Necesitamos Arrepentimiento En Guatemala? ¿Acaso Necesitamos Orar por Guatemala? ¿Acaso Necesitamos De verdad Orar Y arrepentirnos Y buscar Que Guatemala Se voltee Porque si no Si no Viene pronto El juicio Del Señor El crimen De Amón El crimen De Amón Se puede tomar Como crimen De guerra Como genocidio Pero también Se puede oír Como el aborto Y por eso Era uno De los grandes Puntos que me Peleaba yo En la internet Con esta otra persona Porque él decía Mira con todo Lo que está pasando En los estados Seguro viene pronto Una ley Que aún más Prohíba el aborto Y debería ser legal Dice él Recuérdense De los siete De los seis Yo decía Tal vez En cinco Estamos pecando Con este Llegaríamos a cinco Más uno Me imagino Actos inhumanos Día tras día Entonces Hoy Les pido Hermanos Que oremos Por Guatemala Que oremos Por esta nación Que nos arrepentamos Nosotros mismos Por los pecados De nuestra sociedad Porque no hay Nada más Que podamos hacer Porque el pueblo Debe regresar A la ley De Jehová Porque dentro De nosotros Aunque no Creamos En Dios Está la ley Natural Está la ley Que nos dice Que es el bien Y que es el mal Y más aún así Parece como que La sociedad Quiere ignorarlo En todo momento Entonces Hoy Los llamo Y nos vamos A quedar Un ratito Más Si quieren irse Se pueden ir Pero les ruego Que nos quedemos Y oremos Por Guatemala El día de hoy Y si ustedes Y si ustedes Y si ustedes Quieren oración Por cualquier otra cosa Entonces Siéntanse libres De pasar adelante Que aquí Están los pastores Que pueden orar Por ustedes Entonces Les ruego Que oren Conmigo Dios Gracias Por el lugar Donde nos has puesto El día de hoy Gracias por Guatemala Gracias Porque Tu Señor Nos das Todo lo que tenemos Oh Dios Y te pedimos Hoy Por este lugar Donde hemos Nacido Donde estamos Oh Señor Te pido Dios De que ninguno De estos pecados Caiga como castigo A nosotros Porque nos voltearemos Hacia ti Oh Señor Porque el corazón De todos los guatemaltecos Debe voltearse Hacia ti Oh Señor Porque todos estos Crímenes Oh Señor Todos estos Grandes pecados Son demasiados Para Guatemala Porque merecemos Juicio Oh Señor Porque somos Un país Que necesita Cambio Y te pedimos Oh Señor Ese cambio Porque no hay nadie Que lo pueda hacer Más Solo tú Oh Dios Todas las cosas Que ocurren En Guatemala Oh Señor Están en tus manos Oh Dios Y lo declaramos así Y Dios Te pedimos De que tú Actúes En esta tierra Oh Señor Dios Oramos por nuestras Autoridades Y te pedimos Por ellas Y te pedimos De que ellos Cambien Sus corazones Que sus corazones Sean cambiados Y que ellos Puedan Ser Cambiados Completamente Y que sus acciones No se muevan Más hacia la corrupción Y hacia la destrucción Y hacia la muerte Oh Señor Pero que se muevan Hacia ti Que su corazón Se voltee Hacia ti Oh Señor Porque necesitamos Ese cambio En el nombre de Jesús Dios te pido Por más de ti En Guatemala Dios te pido Por cada víctima De la trata De personas Te pido Señor Por cada mujer Por cada niño Por cada niña Por cada hombre Dios te pido Por cada persona Que ha sido Llevada En contra De su voluntad Y forzada A trabajar En esclavitud Oh Señor Dios te pido Que sean reveladas Esas personas Y revelados Aquellos que cometieron Esos crímenes Y Dios te pido Por justicia Por ellos Oh Señor Dios te pido Por tu mano Sobre Guatemala Te pido Por un cambio En esta nación Verdadero Un cambio En el cual Cada guatemalteco Se pueda arrepentir Oh Señor Te pido Por cada guatemalteco Individual Te pido Por cada uno Que peca Y que olvida Tu ley Oh Señor Dios Declaramos De que tu ley Es la ley Que deberá cumplirse Sobre Guatemala Dios te pido Por más de ti Sobre esta nación Te pido Que cada uno De esos guatemaltecos Que conoce Tu ley Que la siga Oh Señor Que tu voz Suene dentro de ellos Que tu Señor Mueva sus corazones Que los corazones De piedra Sean transformados A corazones de carne Y que esos corazones Puedan moverse Oh Señor Dios Te pido Por cada persona De que ha sido Llevada desde su tierra Te pido Por cada persona De que ha sido Perseguida por su hermano Te pido Por cada persona Donde Lazos Raciales Y lazos familiares Han sido cortados Y destruidos Dios te pido Que sus corazones Puedan ser sanados De que sus pérdidas Puedan ser Sanadas Oh Señor De que puedan Ellos Regresar A sus tierras Que puedan Ellos Lograr Todo lo que Necesitan lograr Dios te pido Dios te pido Por justicia Sobre aquellos Que han sido Desamparados Dios te pido Por justicia Sobre Guatemala Justicia Que puede ser cumplida Dios No por tu castigo Pero por tu bendición En el nombre De Jesús Y Dios te pido Por cada persona De que ha roto Sus promesas Oh Dios Todos ellos Que han roto Sus promesas Y han abandonado Lazos Oh Señor Te pido De que tu juicio Caiga sobre ellos Y que ellos Puedan ser llevados Al arrepentimiento Oh Dios Te pido De que esto Ocura en Guatemala Te pido Por un estado De justicia En Guatemala Oh Señor Donde la ley Se cumpla Te pido Por que los contratos Se cumplan Te pido Por que la economía Se cumpla Bueno Que la economía Sea mejor Por eso Dios te pido Que por Guatemala Y declaramos De que Guatemala Será una nación Que te sigue a ti Y no se va Por otros dioses No se va buscando Otras cosas No se va buscando A dioses menores Y a bienes menores Pero que solo Te persigue a ti Porque tu eres El único bien perfecto En el nombre de Jesús Dios te pido Por cada persona De que debe Arrepentirse En su corazón Te pido Por ellos Dios Porque son mis hermanos Porque son partes De mi sociedad Porque son parte De esta comunidad Te pido Por ellos Y por sus corazones Oh Señor De que tu los lleves Al arrepentimiento Porque Dios Solo tu puedes hacerlo Porque esta lección Oh Señor La tomamos A corazón Y oramos Por este país Y declaramos De que este país Está en tus manos Oh Señor Y de que tu lo proteges Y que tu Aplazas Tu justicia Sobre nosotros Para que podamos Arrepentirnos En el nombre de Jesús Porque cada guatemalteco Volteará su cara Hacia ti Y cumplirá Tus leyes En el nombre de Jesús Amén Amén Y Amén 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 Gracias por ver el video.